...la que arriesga en su vida frente a dos de estos feroces animales. Y hoy nos va a hacer una increíble demostración de valor y sangre fría. Este es el momento top. Alina y Richard. ¡Ah, los cocodrilos! Oye, oye... ¿Este es el momento top? ¿Los cocodrilos o la señora? Ah, los cocodrilos. Ah, me encantan las mujeres... ¡Se parece a la puntito, güey! A la porotito, a la zapallito. Me encantan las mujeres apretadas. ¿De ropa o de piel? El cocodrilo está amarrado. Perdón, el cocodrilo está amarrado. Está amarrado el hocico del cocodrilo. No es como en Chile Today que las ves. Mira, mira. Está como Fernando. Lo está excitando. Oye. Pobre animal, está amarrado que son malos. Esto está amarrado y no solo amarrado, sino que ha estado amarrado. Aparecen los leones que usó la Andrea Bolina en corazón partido. Está amarrado, Pau. Oye, estaban amarrados. No, 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 estaban amarrados. Pau, sí tenían el hocico amarrado como con un elástico o algo así. O sea, del momento todo, o sea, de espectacularidad y suspenso. ¿Tiene sensibilidad en el olfato? Yo tengo un olfato que se pasó. Y olían y estuvieron ahí dejar el estudio. ¿A qué? ¿Era? ¿Macha? No. No, pues seguramente comen como harina de pescado y carne, entonces lo ven a asimilar y como súper fuerte el olor. Pero no sabía, seguramente los cocodrilos huelen a eso. No había tenido a alguien tan cerca. Bueno, igual el esfuerzo de echar un cocodrilo de verdad, amarrado y todo. ¿Deberíamos volver a nuestra sección a subir el rating la próxima semana, echar un cocodrilo, pero sin amarra? Claro. Pero para el riesgo, imagínense, se me arranca uno. Pero se arranca un cocodrilo, puede agarrar a quien sea, igual yo creo que... ¿Otra pelea de box o quieren animales? ¿Otra pelea de box o quieren animales? Box. Box. Box.